Música Quien indee, hoy más que nunca, necesita este tipo de actos. Quien indee, no solamente hacer la obra de cemento, trabajar por la salud. Esto es trabajar por la familia. Y nosotros, como municipio o como consejo, vamos a institucionalizar estas fechas. Ya se aprobó en primera instancia la ordenanza y vamos a compartir con todos esto. Esto es bonito. Yo les digo, ni la mejor fortuna del mundo nos da este momento que estamos viviendo los quimindeños. Muchas gracias. Disfruten. Esto dinamiza la economía de nuestro cantón. Y más que todo, unen los lazos de amistad con todos los quimindeños. ¡Viva Quimindee! ¡Viva nuestra familia! ¡Muchas gracias! ¡Un abrazo a todos ustedes! ¡Viva! ¡Viva Quimindee! ¡Gracias!